Muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y volvemos con la serie de Minecraft Hardcore Aquí estamos con mi casita que está un poco fea, ¿no? Pero bueno, ya irá mejorando, ya verán Y tengo muchas cosas pensadas Quiero hacer unos puentecitos por aquí, un puente que me lleve hacia la zona donde suelo talar Quiero quitar esta montañita para aumentar el terreno Y en el capítulo de hoy vamos a hacer varias cosas Quiero mejorar un poquito la casa, quiero hacerme una granja y unos cultivos para tener ya comida infinita Me gustaría con el hierro que cogí el otro día cuando fuimos a la mina Hacernos una armadura y a ponernos ya con protección para poder ir a la mina esa enorme y coger más recursos Así que vamos a ver cuánto va esto Vale, se está cocinando, vamos a hacernos ya la armadura de una vez por todas Bueno, primero me voy a hacer las herramientas, creo me voy a hacer una espada, un pico La espada sí que me la voy a poner porque quiero hacer más daño, es muy necesario Y también voy a empezar a hacerme la armadura para tener más seguridad Empezamos con los cascos, aquí tenemos para los pantalones, perfecto También debería cambiar el suelo porque el suelo es de tierra y no me mola mucho que sea de tierra Así que ahora voy a cambiar el suelo, luego haremos unos cultivos al lado de la casa Y ya después iré a la grandiosa mina a ver si encontramos diamante o algo así interesante Que yo necesito de verdad algo bien rico, botas no tengo, ¿no? A ver Y me queda una pechera, ¿la pechera cuánto era? 8 o 9, me sobraría un lingote de hierro Nos hacemos la pechera, nos la ponemos, por fin vamos full armadura, dejo el hierro aquí ¡Ah, no! Que ya tenía hierro, pues perfecto, vamos a hacernos un escudo Ah, pensé que para el hierro hacían falta dos, pero no, hace falta solo uno Vale, bien, 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 ya voy muy seguro, ya no estoy tan cagado El primer capítulo estaba cagado porque no tenía nada y como me mataran ahí, se acabó Pero ahora ya tengo más seguridad en mí mismo, puedo salir por las noches tranquilamente Eh, pues eso, voy a talar un poquito de madera de la blanquita para cambiar el suelo Madre mía, lo que me faltaba que se ponga a llover ahora Lo que me faltaba que ahora se ponga a llover, tú ven aquí Vale Pillamos maderita blanquita Debo acordarme de replantar para no quedarme sin árboles, la verdad Tengo que tener cuidado porque ahora podrían salir mobs ¡No me lo puedo! Estoy destrozado No me lo puedo creer que haya muerto de esta forma tan jodidamente ridícula, tío De verdad, no me puedo creer que haya muerto de esta forma tan ridícula No es verdad, eh Estoy destrozado ahora mismo Le tenía mucha fe a esta serie, eh Le tenía mucha fe, no me lo puedo creer, eh O sea, que soy retrasado mental Le he dado al control en vez del shift Y no me he parado en la esquina El serie me ha durado dos capítulos de la serie Tío, de verdad Tenía muchas ganas de jugar a esto, tío Pendejo no dura nada Pendejo no dura nada Pues nada, hasta aquí la serie Es que no, sigo sin creérmelo Sigo sin creérmelo, no me lo puedo creer Esto es lo que tiene Hardcore Que podía durar 10 capítulos O podía durar uno o dos Esto me ha dejado con ganas de hacer una serie de Minecraft Probablemente haga otra serie de Minecraft Pero que no sea Hardcore Para así poder aguantar un poco más Pues nada, gente Esto Estoy muy jodido, eh Probablemente me vaya a llorar ahora Cuando termine Pero nada, esta ha sido la serie Dos capitulazos Y nada Si les ha gustado el vídeo No olviden dejar un like Por favor, dejen un buen like Porque estoy roto por dentro Comenten Suscribanse Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Que no será de esta serie Y nada Hasta la próxima ¡Suscríbete!